Trabajadores de penales del Estado, de servicios de salud, de COVAEJ, juventudes comunistas, zapatistas, estudiantes del CUC y empleados de la industria electrónica marcharon de la glorieta La Normal por el andador alcalde hasta la cabezota de José Forz en la calle Independencia. En claro rechazo a los sindicatos de la CTM o la CROC y en distancia a los líderes sindicales que impiden el pleno ejercicio de derechos laborales y de libre asociación, la vocera de la coalición de extrabajadoras y trabajadoras de la industria nacional electrónica señaló un problema nodal, la obstrucción a la justicia desde las juntas de conciliación y arbitraje. O nos corren o nos boletinan. Entonces, ¿dónde está la libertad a la libre sindicalización? ¿No se supone que tenemos ese derecho como trabajadores? Pero bueno, como dijo una persona de la junta de conciliación el otra vez, una cosa es lo que está en las leyes y otra cosa es lo que se hace en la realidad, ¿verdad? Pues nosotros vivimos esa realidad en que las dependencias públicas y los sindicatos charros nos reprimen esa libertad que se supone que tenemos en nuestra constitución y en las leyes. ¿Tú crees que las nuevas generaciones ya están asimiladas, adaptadas, a que no van a tener derechos laborales, a que esta lucha está perdida? Sí. La verdad es que creo que a lo largo de muchos años nos han ido metiendo en la cabeza a esa idea de que luchar por los derechos no sirve. La convocatoria de la marcha de los llamados Los Libres en el Día Internacional del Trabajo salió desde la Federación General de los Trabajadores del Estado y los municipios. Fue Cautemoc Peña, su representante, quien describió el rezago en materia de derechos laborales solo en Jalisco, donde se privilegian salarios onerosos a contratos de confianza por encima de los trabajadores de base. De 14 puntos que deben de cumplirse, prácticamente todo se viola, ¿no? No tenemos estabilidad en el empleo, no tenemos buenas condiciones de trabajo, no tenemos seguridad social integral porque estamos en la modalidad 38 del seguro social y muchos compañeros en los municipios ni siquiera tienen acceso al seguro social, ni a pensiones del Estado, ni absolutamente a ninguna otra prestación. Por eso no tenemos esta garantía reconocida. No tenemos garantía tampoco del salario digno, pues, porque muchos de nuestros compañeros han sido castigados con sus salarios. Hay niveles de trabajadores del nivel 11 al 12 que en 5 años no han recibido ningún salario, ningún aumento salarial. Y sin embargo, nos causa de extrañeza que se estén generando élites de funcionarios que están ganando salarios fabulosos con prestaciones directas o indirectas o que estén contratando gente nueva en algunas dependencias con salarios hasta de 40 mil pesos quincenales sin tomar en cuenta la gente que ya tiene maestrías, doctorados y que tiene una carrera en el servicio público. Epifanio Méndez, quien fue secretario general del Sindicato Único de Académicos de los Colegios de Bachilleres hasta hace algunos meses, sobre los cambios a la reforma educativa enviados a legisladores desde el gobierno federal, sostuvo que no hay que considerar la lucha magisterial a un ganada. Si te diste cuenta, ayer el Senado lo echó para atrás por un voto. Entonces se regresa a la Cámara de Diputados. Si hay un memorándum del presidente de la República, pero eso no significa que el proceso que llevamos en esta lucha se haya generado ya o regenerado. Dicho de otra manera, todavía los compañeros que fueron cesados en toda la República todavía no son reinstalados. Todo lo que es el proceso de la nueva reforma no se está instituyendo nada. Todavía sigue avanzando el programa de la antigua reforma. Entonces, mientras no sea una realidad lo plasmado en un documento oficial y en la realidad en el campo de acción, creo que el compañero maestro no debe estar seguro sobre su estabilidad laboral. Por cierto, solo en Jalisco siguen 186 maestros en calidad de cesados por no acreditar conocimientos bajo el modelo del extinto Instituto de Evaluación Educativa. Después de los discursos en la marcha de los libres a pleno sol ya, algunos pocos entonaron el himno libertario Venceremos y después el himno nacional. Con imágenes de Antonio Campos, Jader Ramírez, Señal Informativa.